Amigos, amigas, ¿cómo se llama? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa especial en el que, bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot sobre el año venidero 2025. Yo soy Alberto Lajas, llevo ya 14 años en este canal Maestro Lajas Oficial, ayudando a todos a abrir conciencia, compartiendo tanto mis conocimientos profesionales que he compartido e impactido por 25 años con pacientes y alumnos, así como también mis vivencias personales con la metafísica, la espiritualidad y todo aquello que rodea a la mejora del ser humano. Bueno, antes de entrar en materia hay algo que no quiero que se olvide, muy importante, aunque ya muchos lo sabéis, lo vuelvo a recordar. Hace muy poquito, creo que no hace ni 15 días o 10 días, salió a la venta mi último libro, El secreto de la llave dorada, las claves metafísicas para traer la prosperidad. Contaros que ese libro es un libro canalizado, igual que he canalizado los libros de Merlín, es un libro canalizado en este caso con el Arcángel Uriel, el cual no solo me ayudó a escribir ese libro, sino también me canalizó esta lámina que veis aquí, es una lámina radiónica, la lámina radiónica de la llave dorada, que tiene una serie de símbolos espirituales y energéticos, que lo que hace esta lámina en sí es potenciar, ayudarte a trabajar con tu poder interno. Es decir, la lámina en sí no puede ser la clave de la prosperidad porque os estaría engañando. Y yo nunca he engañado a nadie, aunque alguno ha pensado eso jamás. Quiero ser, lo he sido y lo he sido de una persona honesta y transparente. Los colgantes, los talismanes, los anillos atlantes, las láminas radiónicas, etcétera, deben de ser herramientas que te ayuden a potenciar, a desbloquear todo aquello que te impida a traer la prosperidad. ¿De acuerdo? Pues los ejercicios que vienen en el libro son potentes, son maravillosos para ayudarte a traer la prosperidad, pero por si te cuesta, con la lámina radiónica y las instrucciones que viene, para trabajar con la lámina hay que activarla con el péndulo hebreo y hacer una serie de pasos. Esta lámina, que está, como veis, la plastificado, cuando recibas el libro, el libro en papel viene en blanco y negro, porque Amazon quiere ahorrar costes. Por tanto, la debes imprimir en color. Cuando tengas el libro en papel, me envías un mensaje, un WhatsApp o un email con la foto de que has comprado el libro. Te pones tú y que te haya yo a ti y el libro, ¿de acuerdo? Cuando yo vea esa foto con el libro, yo te voy a enviar esta lámina en color para que tú la imprimas, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos allá con las predicciones que voy a hacer para el 2025, que en este caso tengo que aclarar que las voy a hacer solo para España. ¿Y por qué solo para España? Bueno, en Tarot, cuanto más concreto se sea, más exacto se es. Es decir, si pregunto cómo irá el 2025 en el mundo, pues la respuesta puede ser muy difusa, porque a lo mejor va muy bien en Estados Unidos y peor en la India o así, ¿no? Entonces, me he centrado en España, aparte de por esto, también por el momento que estamos viviendo. Claro, los que no seáis de España quizá desconocéis algunas cuestiones. Por ejemplo, ahora y desde hace bastante tiempo, el presidente Sánchez, su esposa, su hermano y otros están imputados por supuesta corrupción, cosa que no es nueva porque ya ha habido otros presidentes y otros políticos que también han hecho lo mismo. Los políticos parece que tienen esa tendencia, con todo respeto lo digo, no digo que todos los políticos sean corruptos, ni mucho menos, pero hay demasiados casos. Y aunque siempre ha habido algunos casos de corrupción en España, este parece que pasa todas las fronteras, ¿de acuerdo? Y además estamos viendo una catástrofe grandísima en Valencia. Yo vivo en el norte de España, Valencia está en el este de España, con la dana. La dana es un fenómeno meteorológico, pues que trae abundantes lluvias, granito y demás. Y van más de 200 muertos, que se sepa, porque todavía hay gente desaparecida, muchísima gente desaparecida en Valencia y alrededores, porque ha habido esas inundaciones que han causado, bueno, desastres materiales. La gente se ha quedado sin nada, sin casa, sin coche, sin nada. Es un desastre auténtico, pero como ellos dicen, lo más importante son las vidas. Y la verdad es que se han perdido contabilizadas más de 200 vidas. Entonces, son muchos los que me habéis pedido, por favor, dada la situación de incertidumbre que hay en España, que yo si puedo trabajar con mis guías y con el Taot para ver cómo va a ir el 2025. Así que nos vamos a ir a la mesa y voy a hacer una meditación antes de tirar las cartas y después os voy contando todo lo que vaya viendo. Bueno, pues después de haber consultado con mis guías y de haber barajado, estas son las 12 cartas que me han salido para los siguientes 12 meses del mes de 2025 para España. Enero, en enero la carta del loco. La carta del loco en enero de 2025, en política nos habla de inicios de nuevas políticas o cambios bruscos, inesperados en el gobierno. Podría haber decisiones inesperadas y riesgos asumidos por los líderes políticos actuales. Si nos vamos a la economía, en 2025 loco nos dice que en enero habrán comienzo incierto con posibles inversiones innovadoras, pero con mucho riesgo. Es posible que en enero se tomen medidas económicas inusuales, inesperadas. En enero, en el tema de la corrupción, que es algo que está muy presente actualmente en España, el loco habla de casos anteriores de corrupción que empezarán a salir de la luz y sorprenderán a muchos. Dejarán a muchos con la boca abierta. Bien, nos vamos al mes de febrero con la papisa, que aquí en este talón se le llama la consultante, también se le puede llamar la sacerdotisa. En el mes de febrero esta carta nos habla de que en política el enfoque se desplazará hacia la intuición y la sabiduría. puede que haya una mayor influencia de figuras femeninas en el mes de febrero en todo lo que tiene que ver con la política. En economía en España, en febrero, habrá un enfoque más conservador y más reflexivo en las decisiones económicas que se vayan a tomar. En el tema de la corrupción, que es un tema que lo voy a tocar en todos los meses porque le preocupa mucho a los españoles, a la gente, pues esta carta nos habla de que en febrero habrá investigaciones y descubrimientos que ya empezaron en enero y revelaciones todavía más sorprendentes que en enero. Bien, nos vamos al mes de marzo con la carta del emperador. Esta carta nos habla en marzo en todo lo que tiene que ver con la política española. Habrá un periodo de liderazgo fuerte y decisiones que se tomarán firmes. Aquí hay una autoridad. En marzo hay alguien, puede ser el rey de España, que va a hacer que se consoliden las estructuras del poder o puede ser un nuevo presidente del gobierno en marzo. Ambas cosas pueden ser, aunque los cetros los suelen llevar los reyes. Por lo tanto, pienso que el rey de España en marzo va a tomar alguna decisión o va a hacer algún anuncio importante. En economía, esta carta del emperador habla de que habrá estabilidad y crecimiento gracias a una gestión sólida y disciplinada que van a hacer todos los grupos políticos, en concreto y sobre todo uno de esos grupos políticos. Y en el tema de la corrupción, en marzo habrá mayor control y supervisión para prevenir actos corruptos. Se van a hacer unas estrategias rígidas para intentar frenar los nuevos equipos políticos, los nuevos gobiernos que se formen. Se van a hacer en marzo algún tipo de medida extraordinaria para frenar la corrupción. Bien, nos vamos al mes de abril y aquí nos vienen los enamorados. La carta de los enamorados, que aquí también se le llaman los dos caminos. Bueno, en abril los enamorados en política nos habla de una posible coalición, una alianza política. En marzo en política habrá decisiones importantes que afectarán al país, a España. En economía, esta carta habla de que habrá nuevas asociaciones comerciales y contratos y que se buscarán acuerdos y beneficios muy importantes, como nunca se han hecho en España. Y el tema de la corrupción en el mes de abril, pues esta carta indica de que habrá decisiones éticas y dilemas morales que van a salir a la superficie. Bien, nos vamos al mes de mayo con la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna. Bueno, en política esta carta, la Rueda siempre habla de cambios de movimiento, obviamente, ¿no? Y en política, en mayo, la Rueda de la Fortuna habla de cambios significativos y giros muy inesperados en la política con posibles elecciones. O sea, es posible que haya nuevas elecciones en mayo. En economía esta carta habla de fluctuaciones en los mercados. Habrá en España fluctuaciones en los mercados, quizá porque tenga que ver con las nuevas elecciones que vaya a haber, porque siempre que hay elecciones, como pasa en Estados Unidos, ahora con Donald Trump y demás, siempre la bolsa sube o baja, más bien baja, por miedo a invertir y demás. Entonces, en el mes de mayo, esta carta dice que en España habrá fluctuaciones en los mercados de la bolsa y demás, y se va a experimentar poco a poco un crecimiento importante comparado con otros años. La corrupción en mayo, pues esta carta habla de que algunos casos de corrupción van a empezar a resolverse, algunos que estaban parados o que se amparaban en leyes extrañas, se defendían con la justicia, pues en mayo van a resolverse algunos casos que estaban ahí como inquistados. Bien, nos vamos al mes de junio con la fuerza, la fortaleza o la fuerza. Bien, esta carta nos habla en junio, en política habrá un periodo en junio de determinación y valentía en toma de decisiones. se van a enfrentar a desafíos nuevos, pero los políticos que lo hagan lo van a hacer con energía. Va a haber una persona, sobre todo, con barba, ve a una persona con barba, con corpulencia, bueno, es bastante fuerte, pero sobre todo su fortaleza está en su interior. En economía, en el mes de junio, esta carta habla de recuperación y fortalecimiento en muchos sectores clave de la economía española y empezará a haber confianza en los mercados. Esta carta en corrupción en junio habla de que habrá esfuerzos concertados, que ya se comenzó antes, como he dicho, para erradicar la corrupción. Habrá operaciones muy importantes para limpiar todo aquel que cometa corrupción. Bien, nos vamos al mes de julio. La estrella, que también aquí se le llama el astro. Bueno, la estrella en el mes de julio en política habla de optimismo y esperanza en España por las posibles reformas inspiradoras que se van a empezar a crear, sobre todo en el mes de mayo, junio y ya en julio se va a empezar a ver. En economía, esta carta habla de buenas perspectivas económicas, sobre todo con un enfoque que se va a hacer enfocado en la innovación y la sostenibilidad, la naturaleza, energías nobles y demás. En corrupción, esta carta nos habla de que en el mes de julio va a haber muchos esfuerzos y transparencia para que el pueblo confíe, empiece a confiar por fin el pueblo español en los políticos. Nos vamos a agosto. La Torre. La carta de la Torre en política nos habla de que va a haber un evento inesperado en el mes de agosto que va a causar una turbulencia en España. Posibles cambios drásticos que va a haber en España después de esta crisis o un evento inesperado que va a ocurrir, que no podría definirlo, si tiene que ver con una catástrofe o tiene que ver con algo político. Lo dejo ahí, ¿vale? En economía va a haber impacto de eventos imprevistos y periodos en agosto que hay que reajustar y recuperar la economía que ha estado tan afectada en España. En la corrupción, grandes escándalos van a ser aquí en el mes de agosto en la nación española, en España. Pero será como los últimos, los últimos, para haber una purificación, una renovación con el tema de la corrupción en España. Nos vamos a septiembre con la carta de la justicia. En política, esta carta nos habla de un enfoque nuevo que va a haber en temas de justicia y que se van a enfrentar nuevas leyes y regulaciones que se venían esperando hace mucho tiempo y algunas nuevas que van a sorprender para bien a muchísimos, a muchos les van a dejar con la boca abierta. En economía, esta carta habla en septiembre de un ajuste de políticas económicas que van a asegurar o van a dar un equilibrio sobre todas las personas más desfavorecidas y en el tema de la vivienda va a haber un gran cambio. Y en corrupción va a haber procesos judiciales, comienzan ya en este mes de septiembre procesos judiciales y ya va a haber consecuencias para los implicados de corrupción en España. Nos vamos al mes de octubre con la carta de la ermitaña, que aquí también se le llama el ampliado en esta ocasión. En política, esta carta habla de que en el mes de octubre en España va a haber un periodo de introspección, de meditación de todo lo que ha pasado tanto con la dana, con la corrupción, con las crisis económicas y los líderes políticos en el mes de octubre van a hacer reflexiones profundas para tomar acciones futuras, para que no vuelvan a ocurrir cosas que han ocurrido en España en los últimos años. En economía, esta carta nos habla de que va a haber cautela en las decisiones económicas y se van a buscar soluciones a largo plazo, pero para que sean duraderas, porque a veces a corto plazo solucionan algo, pero muy pequeño, y no solucionan el gran problema. En corrupción, en el mes de octubre, esta carta habla de investigaciones profundas y exhaustivas y esfuerzos para descubrir la verdad oculta. Nos vamos al mes de noviembre ya con la carta del mundo, de World, el mundo. Bueno, esta carta en el mes de noviembre en política nos habla de que va a haber una culminación de esfuerzos y logros muy significativos. Este va a ser un periodo para España en política en el mes de noviembre, un periodo de gran éxito, renacimiento y aplausos por todo el esfuerzo que ha hecho el nuevo equipo político. Y en el mes de noviembre, esta carta, hablando de corrupción, habla de resolución de casos importantes y un establecimiento, por fin, de un sistema transparente de los políticos. Y vamos ya al último mes, en la última carta, a diciembre, con la carta del Sol, que es la mejor carta del Estado. En política va a haber en diciembre, por fin, un periodo de, bueno, de claridad y de éxito en todos los campos políticos de España. Va a haber logros notables que van a marcar la historia de España, incluso. Darnos cuenta que el 2025 sumado, pues, da un 7, que es un número cabalístico de perfección, de divinidad, de la paciencia del yo soy, de Dios. Por tanto, va a haber un crecimiento en economía y en prosperidad muy importante en España en el mes de diciembre de 2025. Y en temas de corrupción, en diciembre, pues, habrá una reducción significativa de la corrupción y empezará a notarse mayor confianza del pueblo español en las instituciones. Bueno, amigos, pues, hasta aquí estas predicciones que quiero aclarar siempre, que siempre que se dice algo que va a ocurrir, no hay que olvidar que todo es muy cambiante y que todas las personas implicadas en cualquier tirada, en cualquier visión del tarot, tienen libre albedrío. Por lo tanto, todo son aproximaciones. Pero sí es verdad que yo en los muchísimos años que llevo, el mes que viene, en diciembre, hago 60 años, estoy un poco mayor, y llevo trabajando con el tarot desde los 14 años, que es cuando empecé yo a estudiar el tarot con mi maestra. Y en tantos años, pues, he aprendido que el tarot es una grandísima, maravillosa herramienta, sobre todo de autoconocimiento, y a la hora de ver el futuro, aunque para mí no existe, porque el futuro sería una extensión del presente, pero sí nos sirve para entender cómo debemos actuar, por qué camino debemos tirar, y espero que todos los consejos o todo lo que he dicho aquí sirvan para eso, para estar tranquilos y entender que todo ocurre porque tiene que ocurrir, incluso los grandes desastres, como dijo Albert Einstein, en las crisis y los desastres, deben venir a enseñarnos a reinventarnos, a mejorar, a sacar de eso que llamamos malo algo bueno. Si no lo vemos así, da igual lo que se diga en el tarot. El tarot viene siempre a enseñar, a decirte qué camino debes coger, y para recordarte las actitudes y actitudes y los dones que tienes para que los utilices. No olvidéis cosas importantes. El sábado y domingo, todos los sábados y domingos, ya desde noviembre, tenemos programas especiales que participan personas, expertos y expertas que yo entrevisto, ¿vale? Este sábado va a estar Elie y Elizabeth hablando de la técnica estructural y el domingo va a estar hablando Marcela, desde México, pues de esoterismo y espiritualidad, un tema muy interesante y muy profundo. Los dos. La técnica estructural, que nos va a enseñar cómo, con unas técnicas muy concretas, chamánicas, se puede decir, utilizadas por curanderos, sobre todo, se puede recuperar la salud. Muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos pronto. La técnica estructural, que nos va a enseñar cómo, Gracias por ver el video.